Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que amigos, la selección mexicana femenil se enfrenta a la selección argentina en las semifinales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Amigos, si ustedes apoyan a la selección de México, muestren su apoyo dejando su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que la selección de México, las chicas, vencerán a la selección argentina y obtendrán su boleto a la gran final. Amigos, como sabemos, estos partidos no los pasan en TV, y así que si tú no te lo quieres perder, te sugiero que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún partido y también de ninguna noticia. Miércoles, miércoles futbolero, y el día de hoy amigos, damos inicio a este día con tremendo partidazo, ya que el día de hoy amigos, se juega la gran semifinal del fútbol femenino de los Panamericanos de Chile 2023. Así es amigos, en este video voy a darte los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo, así que no te despegues de este videazo, vete poniendo bien cómodo. Así es amigos, por un lado tenemos a la selección de México femenil, las chicas, como recordaremos, llegan invictas, y es que después de tres partidos, vienen de derrotar a la selección de Jamaica, a la selección de Chile que es la alfitriona, y últimamente vienen de derrotar a la selección de Paraguay, por lo que amigos, las chicas de la selección femenil, llegan bastante bien, llegan bastante motivadas, y sobre todo, llegan bastante confiadas, ya que buscan ese pase a la gran final, donde estarían buscando la medalla de oro, que es el principal objetivo, o bien, la medalla de plata, en caso de que no se gane. Amigos, en caso de que la selección de México le gane a Argentina, posiblemente se estarían enfrentando en la gran final, a la selección de Estados Unidos, o a la selección de Chile que es la alfitriona, y bueno, sin duda amigos, nos espera un partidazo. Argentina no llega tan bien, ya que viene de perder algunos partidos, y si las comparamos a ambas selecciones, pienso que la selección de México se llevará esta gran semifinal. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil y Argentina, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrás ver por el canal de Marca Claro, también lo podrás ver por el canal oficial de los Panamericanos Panam Sports, y dará inicio a las 2 de la tarde, tiempo de México, y por ahí de las 12 del día, tiempo de Estados Unidos, estos son los horarios oficiales.